Hoy arrancamos el sexto mandato, 20 años hoy cumplimos de la condición del gremio. Eligido por la gente. Sí, por eso siempre fuimos nosotros, te lo voy a explicar después el cholo, que siempre hasta a nivel federativo nosotros dirigimos, fuimos a votación los dirigentes, no los nombramos a dedos, como en algunos otros sectores. Bueno, ¿y con qué expectativas? En un momento que no es fácil, un momento complejo, sobre todo en lo que tiene que ver con el salarial. Bien, ahora de acá no vamos a ir a una cuadra, vamos a inaugurar una proveeduría para tratar de atenuar la situación que están pasando los trabajadores, de tratar de conseguir los comestibles a menor costo posible para que puedan llegar a fin de mes muchos compañeros. En un momento que seguramente va a requerir que se sienten otra vez. Seguramente en octubre cuando nos sentemos en paritarias vamos a reclamar lo que esté a nivel inflacionario, los costos, cómo han perdido el valor adquisitivo de nuestros salarios. ¿Y cómo están en general los trabajadores municipales hoy? Hoy estamos bien con respecto a la inflación porque todavía no superó el 20% que estamos cobrando en este momento, pero no sé cómo vamos a terminar a fin de año. Cuando hablaste dijiste que los trabajadores están perdiendo calle, que están perdiendo fuerza, que la ganan los movimientos sociales, que tiene que ver también un poco con lo que, a ver, con los viejos dirigentes, se puede decir, los grandes caciques de los sindicatos. ¿Esto lo ves así, lo sentís así? Sí, bueno, con la que en el momento del discurso me olvidé de una cosa muy importante que nos lo dije, que nosotros tenemos referentes, y bueno, el padre del compañero que tengo al lado fue siempre nuestro referente y son las excepciones porque hay trabajadores que se han comprometido en la lucha de los trabajadores de base, lo que decimos. El Cholo siguió su camino y bueno, nosotros fuimos aprendiendo de todo eso y hay muchos dirigentes que están trabajando con las bases. Pero lamentablemente se ha perdido y se ganó las calles de otra forma con otro tipo de movimientos que, bueno, que hoy están haciendo, tomando la representación de muchos trabajadores.